¿Qué tal chicos? Buenas noches, soy Lorro, parte del staff de Caballeros Cinco Soles, y estamos de vuelta con la sección de Promesas Digitales. Me acompaña mi compañera Jen. Jen, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal todos? Carlos. Carlos, Carlos. Cálmate con el Carlos, ¿eh? No me acuerdo del gozano, pues. Y hoy nos encontramos con Rodolfo. Rodolfo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches a todos, y estoy muy bien, gracias por preguntar. Perfecto, ¿te parece así empezamos la entrevista? Sí, por mi parte, sí. Primera pregunta, ¿de dónde eres? Bueno, vivo ahorita, dedico en Cancún, Quintana Roo, en México. Ok. Ok, yo tengo una pregunta, pues, que puede, en pocas palabras, secuencia de esta. ¿A qué te dedicas? Por el momento, fuera de todos los hobbies que hago, soy cocinero, solamente en el trabajo en la de cocina. ¿Y qué es lo que te gusta de la cocina? Cuéntanos un poco cerca de ello. Bueno, lo más agradable de ser cocinero es, pues, prácticamente saber todo lo que te comes, cómo llega hasta tu mesa, tu boca, y cómo es el método de preparación de todo eso, de la materia prima, así que eso es algo interesante, si se le llega a tomar el gusto. Ok. Pues, aquí por mi parte, pues, también trabajo de cocinero, y a mí, pues, lo que me llama la atención de la cocina es, pues, el saber cómo cocinar rico, para mí. ¿Qué es lo que te llama a ti la atención de la cocina, aparte de lo que ya nos mencionaste? ¿Qué te inspiró a querer empezar a trabajar en cocina? Pues, principalmente los fondos. Se sabe que un cocinero gana bien, hay, obviamente, lugares donde ganan mucho mejor, y después de eso, de los fondos, pues, me gusta cómo es el trato hacia los huéspedes. Cuando es una cocina abierta, me gusta cómo ver la expresión de las personas cuando reciben un platillo hecho por mí, y que lo reciben con la mayor satisfacción del mundo, así que eso me gusta, que mi platillo hecho por mí, hecho desde cero, llegue hacia el paladar de las personas y les agrade lo que les haga. Ok. ¿Y cómo decidiste que era gastronomía, por ejemplo? Que no era otra carrera, por decirlo así. Bueno, de hecho, yo no estudié gastronomía, estudié turismo, porque igual me gusta el trato directo con las personas, así que las relaciones públicas se me da muy bien, la comunicación. Pero por medio de, digamos, me dio más fácil entrar en trabajo de cocinero, y de poco a poco ahí el gusto. Interesante. Ok. Yo por ahí tengo entendido que en lo que es la carrera de turismo, sí, no tengo mal entendido, la verdad. Hay una parte en la que te enseñan coctelería. ¿Qué tan cierto es eso? Y una segunda pregunta sería, ¿por qué no te dedicas a la coctelería? Bueno, donde yo estudié, no daban coctelería ni nada referente, solamente era como que más, más hacia la economía, hacia la infraestructura de lo que es el turismo, hacia las diferentes ramas del turismo. No derivaban en mi parte de gastronomía ni de hotelería. Y en hotelería, digo en coctelería, perdón, en coctelería, pues, sí se me hace un poco complicado, puesto que yo no soy una persona bebedora, o sea, no tolero el alcohol. Así que eso de estar probando las bebidas que hago no me agrada demasiado. Ok. ¿Qué es lo que ves en la carrera de turismo? Cuéntanos un poco de ello. Bueno, la atracción hacia los huéspedes o saber hacia qué huéspedes va dirigida a nuestro tema, porque en turismo hay diferentes temas. Ahí está el turismo como más ecológico, lo que se ve en la Riviera Maya, lo que hacen los parques turísticos como Xelzá o Xcaret, que es como que un ambiente muy natural, muy ecológico, muy eco-friendly, si se puede decir de esa manera. Y, pues, prácticamente también se basa en relaciones públicas, en saber cómo atraer al público hacia tu hotel, qué servicios le ofreces, los planes que les ofrecen, los paquetes familiares también. Pues todo eso es lo que incluye y lo que he visto cuando subí en la carrera de turismo. Ok. Y ya enfocados más, pues, a dónde vives y con todo esto de, pues, que eres cocinero y ese turismo. ¿Cómo es el tráfico de gente en temporada alta, o sea, por ejemplo, vacaciones o verano, allá en Cancún? Bueno, se sabe que Cancún es un área turística por excelencia, puesto que estamos prácticamente en la Riviera Maya, estamos prácticamente en una de las zonas más, ¿cómo se puede decir?, más atrayentes de todo México. Ahorita con la pandemia se vio un poquito bajo, pero, pues, generalmente en temporada alta sí es un tráfico de gente, podría ser Spring Break, vacaciones, Semana Santa, etc. Sí se ve un flujo de energía, digo, de personas bastante alto, turistas, igual personas dentro de la República que vienen hacia este lado de la República. Ok. Algo que sí me causa, bueno, quisiera preguntar es que recordemos que hace muchos, bueno, no mucho tiempo, pero sí un tiempecito, pues, llegó el huracán. ¿Qué tal te fue con eso? Pues, fue más falsa alarma, de hecho, eran como dos huracanes más o menos que vinieron, y era más ruido que lo que pasó realmente, era más viento que detrás, he vivido varios huracanes por aquí, y esos dos o ese que pasó, la verdad, no fue muy fuerte, así que no pasaba a mayor parte. No sé, tenía dudas, quería saber cómo, que si era tan cierto como nos pintaban en las noticias, que se destruyó casi todo, de que, no sé. Pues, un huracán, un huracán sí destruye cosas, sí he pasado por varios huracanes, como te digo, y sí han habido desastres, pero este que pasó, pues, no, no fue muy, muy... Fue más ligero. Ajá, exactamente. Ok, yo tengo una pregunta, pues, ahora sí como que muy curiosa, ¿no? Bueno, ¿tú qué lugar o zona recomendarías, hablando de restaurantes y hoteles, allá en Cancún? Bueno, sí, depende de lo que les gusta a las personas, a algunas personas les gusta estar más en la playa, así que hay mucho, mucho en la zona hotelera de Cancún, como puede ser el Iberia Star, puede ser el Hotel de Ibis, Hard Rock, es uno de los más famosos por aquí, y que tiene su propia play privada, cerca de la playa Fórum. Bueno, si les gusta más, un poco más cercana a las aventuras, podrían ir a uno de los centros turísticos que ya les había mencionado, como el Chalé, que igual tiene sus propios hoteles, podrían ser esas partes que yo les podría recomendar. Claro, depende de las personas, lo que les guste. Bueno, vamos a imaginar una institución hipotética, ¿no? Llega a un extranjero, ¿y cómo le dirías que fuera a Cancún a visitar lo que son las playas? ¿Qué le recomendarías? A mí me lo pones difícil. Pero principalmente le podría preguntar, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere visitar? ¿A dónde desea ir? Porque hay hoteles, agencias de viajes, que le ofrecen muchos paquetes, sí, yo le podría recomendar, no sé, si quiere algo grande, y también los recursos de esa persona podría ir. Tengo familia que trabaja en Iberostar, así que sé que es un hotel muy bueno, y cuenta con muchos paquetes en agencias de viaje que los llevan alrededor, cerca de acá, zonas turísticas y arqueológicas como es Kichinitzá. Entonces, si le gusta eso, yo se lo puedo recomendar. Ok. Ok. Por ejemplo, me ha tocado el caso que conozco personas de aquí, de la zona turística de mi ciudad, que se las trajeron de otros lados de la República. Entonces, tú personalmente, si un día te llegaran a decir, oye, ¿sabes qué? Tengo tal hotel, tal restaurante, tal lado de México, te va a ir bastante bien, no sé qué, ¿estarías dispuesto a dejar Cancún para irte a otra zona turística? O sea, con la misma cantidad de gente, el mismo flujo, la misma cantidad de ingresos. Sí, aunque lo de ingresos, pues sí, si estoy dispuesto a viajar, pues obviamente estoy dispuesto a ganar, aunque esté un poquito más, por eso que estoy radicando en otro lugar, pero sí estaría dispuesto. Ok. Encontrado, vamos a enfocarnos en gastronomía. ¿Qué es la mejor experiencia que has tenido en cuanto a gastronomía, tanto buena como mala? Ok. Una muy buena experiencia es que los propios huéspedes a quienes les he servido de comida me han felicitado, inclusive me han llamado a sucios mesas para, pues, darme las gracias de sus platillos, porque a veces hay huéspedes que son muy difíciles y piden ciertas cositas en sus alimentos, o que no le pongas esta especia, que no le pongas aquella. Entonces, cuando a veces eres un cocinero que te gusta tu trabajo y lo haces con amor y dedicación, pues eso se ve en el platillo y se ven las especificaciones que te dio el huésped. Y eso es algo que se siente muy grato, la verdad, y se siente muy bien cuando te lo dicen en persona. Y a veces, inclusive ellos mismos te dan una propina ahí presencial. Y lo malo sí ha sido que cuando era nuevo me regresaban muchos cortes con términos, entonces a veces pegan un bien cocido y yo se les mandaba tres cuartos, el huésped se quejaba, después regresaba el platillo, decía que ya no lo quería, entonces les subieron un par de veces de cobrarme algunas cosas, entonces eso no es muy bonito. Pero pues eso es conforme a la marcha, se aprende todo con práctica también. Sí, no, al final pues esa es la magia de la cocina, el regarla y que al final te salga. Exactamente. Y entrando más en esos temitas, ¿cuál dirías que es tu platillo estrella? Y pues en caso de que tenga un nombre muy técnico, ¿en qué consiste ese plato estrella? Ok, podría ser New York con un glaseado glazed hecho con alcohol Jack Daniel's, con licor Jack Daniel's, con whisky. Sí, sí. Es un glaseado dulce variado entre cebolla, mucha azúcar, salsa inglesa y pues whisky y agranias. El corte de New York con guaranciones de pura de papa y brócolis al vapor, con mantequillada. Eso digamos que es algo que me sale muy bien. Ok. Ay, qué rico, yo me dio hambre. Y hablando de carnes, ¿cómo ha sido tu experiencia con ellas? Ya nos mencionaste que te regresaron los cortes, pero por ejemplo, ¿otra experiencia que tengas sobre las carnes? Pues aparte de que me hayan regresado los cortes, no tengo ninguna experiencia mala. Fui aprendiendo de mis errores en la cocina, aparte que a veces en algunas cocinas no se aprende tanto a la buena. Entonces, así fui aprendiendo. Ya mis experiencias malas se fueron reduciendo a experiencias buenas. Entonces, en cuanto al corte, ya fui mejorando y ahorita ya manejo los términos de los cortes. Ok. Ok. Y pues, también siguiendo en esos temas. ¿Se le cortó? No, nada, ya. Este... Que... Siguiendo en esos temas. ¿En cuántos restaurantes has trabajado? O sea, a lo que me refiero es, ¿siempre estás concentrado solamente en un estilo de cocina o si has aprendido varios? Pues al momento he trabajado, estoy trabajando en dos restaurantes. He aprendido el estilo un poquito más americano, un poquito más de comida semirápida. No sé si alguien aquí ha escuchado de Friday. Tichu Friday. Entonces, es un estilo de comida americana. Entonces, esa es como que una especialidad que he visto y otra que ahorita estoy trabajando en comida italiana, en un restaurante llamado Italianis. Entonces, ahorita ya manejo como dos. Americana e italiana. Ok. Si te dijeran, vas a... Te voy a pagar el viaje, todos tus gastos, ¿a dónde te irías? Eso me lo pones muy fácil. A cocinar, obviamente, sí, sí. Ok. Me iría una a Japón y otra a Estados Unidos. ¿Por qué razones? Amo Japón. Me encantaría. O sea, no solamente es por ser medio otaku. No te preocupes, aquí todos somos así. Ya lo sé. No solamente es por ser medio otaku, que es un cliché común que se ve. Pero, este, me encanta su cultura. Amo que no se hayan visto influenciadas por otras regiones y siempre hayan tenido como que muy arraigadas sus tradiciones, siempre desde tiempos antiguos hasta tiempos modernos y han ido cambiando muy poco, la verdad, hacia lo actual. Y sus tecnologías increíbles. Y sus dulces, su comida es enormemente, o sea, prácticamente es un goce en mi paladar. Y a Estados Unidos porque me encanta. Siempre he visto películas de Estados Unidos y quisiera, nunca he tenido la oportunidad de ir y amaría ir a Estados Unidos. Específicamente New York o Massachusetts. Soy amante de la historia de Salem, así que, sí, me gustaría ir a más a Estados Unidos. Ok. Voy a regresar un puntito a Japón. Ok. También una pregunta así, tipo definitiva, como la que te hizo Yen. Si te dijera un japonés, llegara y te dijera, te voy a enseñar a preparar un platillo tradicional de mi país, pero solo uno, ¿cuál elegirías? Ramen. Ramen. Oh, qué rico. ¿Por qué motivo el ramen? Tradicional, difícil de preparar, y me encantan los retos en la cocina. Y es muy tardado. Y, oh, en serio, tienen muchas cosas. Errame, tienen muchas cosas y se prepara casero. Entonces, me encantaría ese reto. Me encantan los retos en la cocina. Entonces, eso me encantaría. A ver, hablando de retos, ¿te animarías a trabajar o a cocinar el pez globo? Uy, es muy difícil. Entonces, sé que te hay licencia y todo, pero ¿te animarías a hacerlo? Pues, con la previa preparación, sí me animaría, la verdad. Con la previa preparación, obviamente, no voy a... Ahorita ya me pones un pez globo en la mesa y yo te lo voy a hacer porque no voy a saber absolutamente nada. Pero si me preparan perfectamente bien, pues, sí, igual y me animaría. Ok. Igual, por ahí tengo entendido que otras de las cosas más difíciles de preparar ahí en Japón son la anguila y el pulpo. ¿Tú consideras que esos también me entrarían como en un reto para ti o sería como que, ah, ok, dame dos, tres días y ya te lo preparo así, normal? Pues, aprendo rápido, así que con eso que no es tan complicado como el pez globo, sí te lo podría preparar como en cuatro días, más o menos. ¿Completamente seguro? 98% seguro. ¡Vaya! 98% ¿Y qué otras cosas te gustaría comer? Por ejemplo, está el natto, además del ramen, está el takoyaki, el sushi, el verdadero sushi también. Sí, el chiopao me encanta, chiopao de cerdo, las bolas de arroz y las bolas de frigorifero. Ah, los dangos. Saquemos toda la lista de comidas y dulces. Traigo mi libretta aquí, si quieres ahorita te la traigo. ¿Pero te animarías, por ejemplo, a comer el natto? Porque yo sé que es bastante fuerte, porque creo que es frijol fermentado, si mal no estoy. Sí, sí. Y lleva vinagre y creo que mostaza también le ponen, y se hace de soya, si mal no estoy. Bueno, si está muy condimentado, sí me animo. Mi estómago es algo fuerte a veces con los condimentos, así que sí, sí, creo que sí me voy a animar. Sí, está bastante pesado, porque es todo viscoso y... Ya sé. Con salsa de soya y la mostaza y aparte lleva vinagre. Yo sé que allá en Japón el vinagre es bastante usado. Demasiado usado. Ok. Sí, sí, me animo. Ok, eso es bastante bueno, porque pues también hay que tomar en cuenta que pues que mientras más diversidad tenga un chef, mejor, ¿no? Sí, exacto. Y tú, ¿cómo te sentirías? O sea, estamos en el mismo caso hipotético. O sea, estás en Japón, te ofrecen preparar un platillo o algo, y por obvias razones, es muy entendido que los japoneses son muy orgullosos con sus negocios, con sus recetas. Son gente muy orgullosa, los japoneses en general. Sí. ¿Tú cómo te sentirías si te llegara a decir tu jefe japonés? Como de, no sabes qué, necesito algo nuevo, algo innovador, algo que traiga clientes. Necesito tu ayuda, dame opciones, pero las quiero para mañana. Uy. Ahora sí, crear un platillo nuevo, pero jamás lo he hecho, pero otro reto, así que... No sé. Agarraría lo antiguo de recetas anteriores, porque hay recetas que no han utilizado. O sea, cuando son cocinas, este, familiares, dejan recetas en su recetaria hasta el final. Lo he visto en las cocinas que he trabajado, y son recetas súper viejas, súper viejas, y que les continuaron prácticamente. Entonces, tomaría parte de esos ingredientes y lo pondría, lo combinaría, haría una combinación con recetas nuevas, entonces eso sería como que algo que salió de ellos, pero yo lo hice como un poquito más actual, entonces eso podría atraer más gente. Y podría... El nombre siempre tiene mucho que ver con la atracción del huésped. A veces los nombres los atrae demasiado, entonces podría tener como un nombre más llamativo. Eso le podría sugerir. Ok. Una pregunta definitiva que yo sí quiero hacer, es como que emocionante. Ok. ¿Platillo mexicano que llevarías a Japón para que todos lo conozcan? Solo uno. Hay un montón. Bueno, conociendo a los japoneses, llevaría lo típico, cochinita, de aquí, de Quintana Roo. Se sabe rica. La típica sabe rica. Ya sé. Cochinita. Les llevaría cochinita, sé que se va a gustar la cochinita, en serio. Sí, sí. Les va a gustar la cochinita. La cochinita gana, definitivamente. Obviamente la cochinita. Eres feliz estando solo, pero tienes cochinita. Tienes cochinita. ¿Qué más te gusta? Torta. Bueno, en un pan. Exacto, se puede acompañar con muchas cosas, con tostadas, inclusive si quieres. Pero ya no hay tostadas. No hay tortilla, no hay maíz, no hay harina. ¿Hay pan? Sí, pero el pan ya viene preparado también. Ya sé. Pero ni modo, así con los palillos. Tampoco es que se sobre la cochinita. Con todo se puede comer. Es cierto. Siguiente pregunta. Ok. Ok. Pues, yo por experiencias y por varios comentarios, pues el curry es el equivalente al mole aquí en México. No sé, menos que. ¿No se te haría una experiencia interesante tratar de combinar ambos platillos ya que ambos tienen como base pues el mismo proceso? Sería interesante, la verdad, combinarlos. Muy interesante. Pero es que, es que el curry es una especie muy complicado de manejar, jamás lo he manejado. Y comprendo que tiene su proceso igual en mole, no sé, serían como dos bombas atómicas juntándose. No sé, sería una muy, sería una muy buena experiencia, pero no sé, es un poco difícil. Pero sí, igual sí lo haría algún día. Ok. Y por ejemplo, ¿tú te tremorías a preparar lo que es el famoso caldo de res allá en Japón? Porque sabemos que es, bueno, el ramen de allá es nuestro caldo de res, pero lo, ¿lo prepararías allá? Sí, ¿por qué no? Por supuesto. Aunque ellos me verían con cara de fuchi porque estaría haciendo, quién sabe, algo que ellos desconocen. O sea, estaría utilizando cosas que ellos ocupan diario y en algo que desconocen, pero igual les vaya a gustar. Así es cierto. Ok. Esta pregunta la tengo que hacer sí o sí, porque ya estamos en el tema de que gastronomía, que otaku, que Japón y cosimedia. Me imagino que ubicas el anime de Food Wars, Shokubiki no Sama, si mal no recuerdo. ¿Cuál? Recuérdame. Es que por nombres a veces no, no se ubica. Literalmente es de pura cocina, o sea... Ah, sí, lo he visto. No he tenido la oportunidad de verlo, pero sí lo he visto. Y en corto se ve increíble cómo la comida se sartenea y vuela por los aires y regresa y los ingredientes. Sí, más o menos se ve. Ok, comparado con lo que es una cocina de verdad en la vida real, ¿qué tan fantasioso se hace? O sea, ¿qué tanto crees que le metieron imaginación ahí? Ok. Demasiada imaginación para empezar. Muchos efectos especiales. Obviamente es una cargadora. Pero sí, la serie te atrapa porque te hace ver cada momento en el que cocinas que es todo espectacular. Pero y sí te hace ver que ahí se apuran o se encamotan o están muy apurados. pero aquí lo verdadero en cocina sí es algo estresante porque hay gritos, hay insultos, hay enfujones, a veces la comida se te cae, a veces te quemas. Entonces eso obviamente no lo van a poner en la serie. Entonces sí, la serie está un poco demasiado fantasiada. Hoy me quemé con el horno, entonces eso no te lo voy a poner en una serie. No, pero no. Exacto. ¿Y cuál ha sido la experiencia más tan dolorosa en cuanto a la cocina que te ha tocado? De que casi me corto el dedo, no sé. No, cortaduras sí lo he hecho, que cocinar no se ha cortado el dedo, pero lo más doloroso en esta mano yo manejaba una freidora y eso se tiene que filtrar la freidora y hizo un mal un mal manejo de la freidora, saltó el aceite y en esta mano me cayó. Todo el aceite. Un truquito que se utiliza en la cocina es ponerlo en la cocina y ponerlo al fuego, pero me salieron llagas aquí en la mano y fue doloroso y fue doloroso entonces ya sanó, pero fue una de mis peores experiencias en la cocina y obviamente aprendí a cómo utilizar la freidora, aprendí cuando sale eso, me retiro, pero sí, fue doloroso. Fue mi peor y única experiencia dolorosa del momento. Ouch. Los cortes no fueron nada comprado con esto. En serio. Así como alguien te preguntó por la más dolorosa, yo te quiero preguntar por la más divertida, porque a pesar de que una cocina pues sí es estresante, sí haces mucho trabajo, sí a veces hay accidentes, también estarás de acuerdo que de repente salen muchas cosas graciosas, ya sean comentarios, chistes, anécdotas, ¿cuál dirías que ha sido tu experiencia más divertida en una cocina? Pues siempre trato de ver la experiencia, o sea, todo en una cocina es divertido cuando le agarras el gusto y con los compañeros que siempre estás bromeando o jugar con los vegetales cuando los estás cortando o una experiencia muy graciosa que me pasó a mí mientras yo estaba cortando una rachera la rachera viene en una bolsa yo pongo un bote de basura a un lado para tirar la bolsa entonces cuando saco la rachera en vez de tirar la bolsa tiro la carne al bote de basura y nadie bebió así que obviamente no la volví a recoger entonces eso fue una experiencia muy 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 graciosa y cuando me di cuenta me volteó una amiga me estaba viendo y estaba cagando de la risa esa es una de mis experiencias más graciosas que me han pasado ok lamentablemente el tiempo se nos está acabando pero tienes alguna red social en la que te podamos encontrar pues en instagram como arroba rodolfo santín en facebook harem h-a-r-m santín ok nosotros somos caballeros cinco sales recuerden que tenemos redes sociales que son facebook youtube instagram y tiktok con el nombre de caballeros cinco sales un gusto conocerte y gracias por la entrevista en verdad fue un honor y una experiencia más acerca de la gastronomía ampliando el mundo ok muchísimas gracias a ustedes y a todos los que nos están viendo gracias muchísimas gracias un último comentario lorro ninguno bueno saber que la cocina siempre llega incluso a los lugares más lejanos del país porque pues rodolfo me queda hasta el otro lado del país literalmente bueno está bien muchísimas gracias y nos estaremos viendo próximamente un saludo